No, no, no. ¿De acuerdo? Al final sortearemos cinco códigos de tres meses de Xbox Game Pass para vosotros, así que tenéis que estar ahí. Ya, pero es que tú no estás en el programa, no os puedes tener. Pero el resto sí podéis acceder, ¿vale? Así que espero que os quedéis mucho rato, mucho tiempo, para vosotros jugadores códigos de Xbox. Así que, con dicho esto, empezamos. Jun, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Yo he estado hablando al principio solo. Has empezado esto, me has dejado hablando aquí, entonces yo les he metido un puñetero monólogo, pero al final ha sido privado solo para David. Solo tengo una pregunta que ha sido para Tim Fernández, que le he preguntado si es un team, si es mucha gente en uno, porque al ser Tim Fernández, no sé si son muchos… Bien, Toni, estoy bien esta tarde. O toda la familia. Te ha costado, te ha costado, pero oye. Sí. Muy bien. David, ¿cómo estás? Te veo muy fresco. Buenísimo, como siempre. Te veo fresquito. Hombre, acabo de salir de la ducha, o sea que estoy húmedo. Uh, húmedo. Uh, húmedo. Húmedo y miedo. Vale, pues si te das miedo, vamos a jugar al Cluedo. Tenemos hoy, como siempre, bueno, un pequeño repaso a las noticias que nos va a contar nuestro becario imaginario. Luego también los lanzamientos, que la verdad es que esta semana está flojita la cosa, pero hay alguno sorprendente, ¿eh? Sorprendente, la monja que… La monja que llamas. Eso te iba a decir. Pero tú tranquilo, ¿eh? Tú quítame los chistes, no vaya a ser que te vayas a quedar callado cinco segundos. Repaso de los últimos juegos gratuitos, por supuesto, y low budget. Y al final ya veremos, al final sorpresita. Sorpresita. David, monja en la cárcel. Madre mía, estamos hoy que te tiramos la iglesia por la ventana. Bueno, precisamente es lo que estábamos intentando hacer, tirar la iglesia por la ventana. Bueno, ayer la verdad es que saltó la noticia, yo creo que la más importante de los últimos meses, en cuanto a lo que Next Gen se refiere. Creo que el reveal de ayer del fucking, la demo técnica esta que soltaron fue bastante epiléptica. Para los que no lo conozcáis o no lo hayáis visto, ahí no está. Fantástico. Ahí está. Aquí está él y el otro. Él y el otro. Él y el otro, los dos, están... Son los dos. Este es el de Unreal, ¿no? Y el otro es el de... Claro, está el team Fernández y el team Unreal. Eso es. Pues eso, el team está Epic y el otro es Games. Bueno, la cosa es que han hecho una... Han hecho una demo técnica de cómo lucirá el nuevo motor, Unreal Engine 5, en PlayStation 5. Y supuestamente, presuntamente, dicho por ellos, esto está corriéndose en una PlayStation 5. Mira, tío, es que es una puta maravillosa. Muy loco. Me explotó la cabeza cuando vi el plano ese de la tía volando y todo esto. Fue como... A mí hay un plano que me impresionó... El que más me impresionó, que se ve mucho más para adelante, que es cuando ya entra a coger... Cuando coge la cosa, cosa que brilla. Cosa que brilla. El techo se abre y empieza a iluminar todo. Y ves todos los caballeros que aparecen de terracota o lo que en narices sea. Impresionante. Terracota del Norte. Terracota del Norte, exactamente. ¿Dónde está eso? Ya te voy a venir. Ya te voy a venir. Pero nos da la sensación de que es tan jodidamente realista todo. Que la persona, o sea, el personaje no pega. Puede ser. A ver, lo que sí... Mira, hay una cosa que para el público, para el mayor público, va a servir bastante. Yo le pregunté a Carlota, le enseñé a Carlota esto, me dijo, oye, me dijo, sorprendentemente, me dijo, ¿va a ser muy diferente la Play 5 de la Play 4? Y dije yo, espera un momento, mira esto. Lo mira y dice, ah, qué guay. Pero no se ve muy diferente, ¿no? Del Death Stranding ese que jugabas tú. Y ahí estoy, estoy, estoy de acuerdo y no. O sea, quiero decir... ¿Perdona? Se ve totalmente diferente, tío. Sí, pero un momento. Mira la luz, mira la puta luz, tío. No, no, la puta luz es un desfase, que sí, que sí. Si eso no tengo ninguna duda. ¡Se puede mover el sol! No, venga, va, sí, por favor. Eso se puede hacer ya ahora, pero... La cosa es que hemos llegado a un punto que... O sea, esto es hiperrealista al máximo. De aquí luego el downgrade estará en HD ahí, en 4K. Pero sí que es cierto que hemos llegado a un punto donde ya los matices cada vez van a ser más pequeños y más pequeños. No, no, o sea, a mí me parece sorprendente. Pero ya te digo, o sea, espero que los personajes le den el mismo toque de realidad que a la... Que está muy bien el personaje. O sea, no voy a venir yo aquí ahora de experto de personajes de videojuegos. Esto es un Tomb Raider en toda regla, ¿eh? Sí, 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 sí. Un fake rider. Un fake rider, sí. Hombre, a vez de Toms, a lo mejor raidea otras cosas, pero da igual. O sea, la movida es... Raidea de Ries. Pero no tiene mala pinta. Si esto fuese un juego, yo diría, oye, me llama la atención esto, ¿no? A mí me lo han vendido. O sea, si fuera un... Si es un juego, me lo venden. Mad Max falso este, ¿sabes? Oye, en plan... Mad Max meets un poco Waterworld. Y ya. Aunque en verdad, Waterworld y Mad Max es un poco la misma mierda, pero... Winnera Jones, ¿no? También. Eh, eh, eh. Me estás comparando Mad Max con Waterworld y los has juntado. O sea, has sido capaz de hacer todo eso tú solo en cuestión de dos segundos. Tony, por favor, que te debo de hablar. ¿Cuál es el bien más valioso de todos en Mad Max? La atmósfera. Los coches. Los personajes. El agua. El agua, tío. El agua. Ah, ¿me estás hablando? Joder, yo te estoy hablando... No te estoy hablando del... Vale, ya está, ya está. El agua es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante en Waterworld? Eh... No es lo más importante. Yo te diría que es lo que más hasta los huevos están. O sea, realmente es el antítesis. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. No, no, yo te he dejado ahí. Es el antítesis. El agua potable. Películas igual. Ah, ey, ahí está. Ahí ves. David ha dado con la clave ahí. La gasolina en Mad Max y en Waterworld, pues es que hay demasiado water. Bueno, dicho esto, esta gilipollez. Vamos a comentar un poco el tráiler. Vamos a comentar un poco el tráiler. ¿Qué os parece? Mira, mira, es que justamente ahora es lo que os decía. Este tramo de aquí es donde demuestra el potencial que tiene el Unreal Engine 5. Primero cuando enfoca todas las cucarachas, que es cómo se van apartando conforme les afecta la luz. Después, cómo incide la luz. No solo lo delante de lo que está, donde está proyectando, sino a lo que tiene alrededor. Pero ya cuando entra dentro, a la bóveda donde se va a ver a continuación, eso ya es un maldito espectáculo. Mira, 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 mira. Hostia, hostia. Mira, mira, tío. Impresionante. Ahora es cuando llega al de la lanza. Joder, escucha. Esta parte tengo que decir que no la había visto, ¿eh? Pues es espectacular. Yo creo que de todo, o sea, que se ve muy bien lo de fuera para ver la textura y la nitidez de la textura. Pero esto en concreto... Torgachet. Me gusta, ¿eh? O sea, no voy a negar que el juego me está... Aquí, aquí, aquí. Pero han dicho cómo se llama este juego o solo un... Que no, debe ser una demotécnica. Yo no creo que sea ningún juego concreto. No, esto no es un juego. Esto es demotécnica. Han construido esto. Habrán copypasteado algunas cosas de, pues eso, mapas o algunos modelados, tipo los personajes, o sea, los cacharros, los indios esos que están en los lados y tal y habrán copypasteado de algún sitio para crear esto, ¿sabes? Pero en realidad, o sea, aquí, por ejemplo, veis... Si esto es en tiempo real, que es lo que venden, ¿qué es? O sea, yo necesito ver esto en un juego que conozcamos y que no... Y que pese... Un juego que pese lo que tiene que pesar y que tenga que cargar lo que tiene que cargar. Esto, vale, está guay, pero quiero verlo funcionando de verdad en un juego que conozcamos. Mira, mira, esta parte. Mira. Esto es un maldito espectáculo, tío. Es bastante demencial, ¿eh? Tengo que decir. O sea, de... Dios. Dios, el trabajo de las luces... Dios, dime. ¿Qué pasa? El trabajo de las luces es increíble, pero increíble. Fantasía, tío. ¿Fantasy? Dímelo a mí. Increíble. Bueno, dicho esto, supuestamente esto está moviéndolo una PS5 en tiempo real. Y supuestamente lo están manejando en tiempo real. O sea, bueno, no sé cómo es una PlayStation 5 a día de hoy, físicamente, pero... Me dicen que esto no lo tira un ordenador muy potente. Es que también te digo que es muy complicado, ¿eh? Esto es lo que digo en Twitter. Pero es que es lo que me cuesta. Es lo que me cuesta a mí entender. O sea, ya en un ordenador normal. En un ordenador normal. Esto es un espectáculo. Esto es brutal. Esto es brutal. El Assassin's Creed volador este, cuidado, ¿eh? Mira, mira, mira. Es una pasada, tío. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. La paja. Estoy, mira, más excitado que gran parte del instituto ahora mismo, ¿eh? Y ya es decir. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Ok, ok. Visto esto, yo creo que nos podemos ir pasando de tema, ¿eh? Y que... ¿Creéis que esto lo va a mover una Play 5, chicos? Es que eso es lo que yo te estaba diciendo. Ahora mismo, una 2080 Ti en un ordenador potente, aplicándole el Ray Tracing, la tarjeta se pone... Pero vamos, o sea, le chupa hasta la vida y el más allá. Una Play 5 no es un ordenador. Necesito ver algo más palpable. Necesito ver algo que... Un juego que yo conozca. Un juego que... Y no me pongan, por favor, por favor no me pongas el Minecraft. O sea, necesito ver un juego que realmente explote esto y que diga... Ey, porque ya lo dijimos el otro día, nos han machacado muchas veces con los downgrade. Entonces, quiero ver realmente si esto es así. Si esto es así de verdad. Bueno, esta es una de las noticias más importantes para mí, yo creo que, de los últimos meses, sin duda. Ha sido una de las cosas... De lo más importante que hemos visto ahora en videojuegos. El gran avance, porque sí que había dudas de qué iba a ser, ¿no? Qué iba a ser de PlayStation 5. Cómo íbamos a ver esa diferencia gráfica, ese salto gráfico, que no hemos vivido desde hace bastante tiempo. Y yo creo que nos hemos quedado un poco estancados. Y ya no nos sorprende nada. Un poco por ahí. Bueno, esto me ha sorprendido realmente. Claro, por eso digo que en ese universo donde nada nos está sorprendiendo, estamos un poco tiesos ahí de sorpresa. Esto ha sido como, ok, por aquí es por donde vamos, ¿no? Entre tanto, Sony ha confirmado que PlayStation 5 llegará a finales de 2020 oficialmente y no va a haber problemas para superar todos esos obstáculos que está suponiendo la crisis mundial que estamos viviendo. Fue Marc Cerny, después de su charleta Chachi. Y por lo que dice Michael Patcher, que es una persona muy importante dentro del mundo de los porros de la electrónica, es decir, que él predice y se inventa muchas movidas, dice que... Se llama Patcher, es el que hace los parches, ¿no? Sí, yo pensaba que era Ma Patcher, como es Michael Patcher, digo yo, uf, ahí, ¿eh? Es como un Ma Patcher que volvió a la vida. Se convirtió, quiero ser un niño de verdad. Vale, perfecto. ¿Lo has asustado? Es que no se pueden hacer estas cosas. Y ha dicho que PlayStation 5, 500 dólares, Xbox Series X, 400 dólares. ¿Precios? ¿Qué os parece? Yo diría que el precio de salida va a ser un poquito más alto la Play 5. La Play 4 que empezó con 600 pavos, ¿no? Sí, por eso te digo. La 4 no. ¿Cómo que no? No, no, la 4 fueron 400 pavos. ¿De salida? De salida 400, Xbox 500. Vale, pues entonces fue al revés. No recuerdo, yo ya te digo, yo como suelo comprar las consolas cuando ya pasaron tiempo... La 3 era la que fueron 600. Mira, dicen... Eso, la 3. Exacto, exacto. Es verdad, it's true, it's true. Bueno, pues a lo mejor podemos jugar... Yo no jugaría con los 400 de salida, jugaría con un poquito más. Pero claro, teniendo en cuenta lo que tú has dicho, los tiempos que corren y cómo está el asunto... No sé. Yo diría también que hay que tener en cuenta el precio de la electrónica puntera hoy en día, la telefonía, por ejemplo, un teléfono top ahora mismo son 1.500 pavos. Quiero decir. Sí, no sé cuánto es ese. Es que no uso... ¿Ves? Ahí está. Y además es Apple con lo mierda que es. Pero la cosa es que los teléfonos top ahora mismo están en 1.000 pavos mínimo. 1.000 pavos. Te vas a un teléfono de alta gama, pero no el más gama, es más alta gama. Sino te vas a algo top, pero no tanto. No tanto. Entonces, al final, si tenemos en cuenta que 1.600, 1.500, 1.200 es el precio de un teléfono top hoy en día, una consola que cueste 600 euros, creo que va a ser hasta... No sé, hasta... No va a decir asequible porque es un montón de pasta, pero me parecería hasta normal. Sí, pero un teléfono compite contra otro teléfono y una consola jamás va a poder competir contra un ordenador. Entonces, ahí es donde reside la diferencia. ¿A qué te refieres? Pues que se pueden subir los precios porque siempre va a haber una competencia que va a rondar siempre un precio rasgado. Entonces, juegan con eso. La necesidad de tener el teléfono. La consola... Para tener un ordenador top ahora mismo te gastas 2.000 pavos mínimo. Claro, es que es eso. Por eso te digo, ahí no pueden competir. Y es lo que hablamos también el otro día. Que las consolas no están hechas para sacar beneficios. Son un medio para sacar beneficios. Que es cuando tienes que vender los juegos. Claro. Lo que estás haciendo es dándole la muestra gratuita casi a cuando eres, por ejemplo, un drag dealer. Siempre, no. No, pero... Mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo, drag dealer, te voy a poner un ejemplo clarísimo de cómo funciona esto. Y son las cafeteras Nespresso. Una cafetera Nespresso tú la puedes comprar por 59 euros con X dosis de cafés. Y después lo caro es el café. O sea, realmente, la cafetera te la están dando bajo coste para que tú lo que compres sea café, que es lo que da la pasta. Y te las cambian prácticamente gratis. O sea, básicamente es eso. Es para que compres las cápsulas. Las impresoras igual. Te puedes comprar una impresora. La impresora te cuesta 40 pavos, pero la tinta 40 pavos también. Es como... Wait. 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 ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, tenemos también noticia buena también para los amantes de Nintendo porque Retro Studios, que están trabajando en Metroid Prime 4, que se anunció hace dos años como una foto y aún seguimos esperando ver un frame del gameplay. O ni siquiera eso. ¿Un fotograma? ¿Un fotograma? Yo necesito ver algo. O sea, una persona, un señor que pase por delante de un edificio que diga, pues acabo de salir de trabajar en Metroid Prime. Con eso ya me sirve. Ya te creo. Amigo, te creo. Al parecer, han contratado, porque claro, se sabe, el estudio, Retro Studios, ha contratado gente que ha trabajado en Star Wars, que ha trabajado en Battlefield, o sea, de DICE y de, ¿dónde más? De Crystal Dynamics y de Gearbox como artistas sub-FX supuestamente, claro, porque igual están trabajando en otro juego, pero que supuestamente para trabajar en en Metroid Prime 4 y es peña que maneja, que maneja el cotar. Lo que quiero decir es que no está, el juego no está parado. Algo que, mientras yo no vea una imagen, voy a estar un poco desconfiante. Bueno, pues estamos todos igual, entonces, ¿no? No hay mucho más que rascar aquí. Necesito imágenes, necesito que me muestres algo de una santa vez. Bien, todo correcto. El estudio está en Austin, además, en Texas, que encima de todo eso tienen que sobrellevar el racismo y el calor que hay en Texas. Tienen tolas de perder. Y a los rednecks. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Bueno, pues lo cierto es que asumimos esto como un como un que esto no ha parado, que esto no ha parado y Seguimos hablando. Seguimos hablando. Seguimos hablando. Seguimos hablando. Seguimos hablando. ¿Cuál es la curiosidad de Joomland? Barre mía, hoy traemos tres curiosidades importantes. Podemos hacer todo directo así. Todo directo hablando ruso, acento ruso, yabul. Era alemán lo que estamos haciendo. Coronavirus, me ha entrado por el momento. Pero no pasa nada porque ahí el coronavirus es muy bajito, así que... Mejor. Es que en Rusia no sé cómo está la cosa. Como hay un acertento calor... En Rusia, bueno, hay que pegar un tío cuando tienes coronavirus. Joomland. Joomland. Y regalo entrada. ¿Vale? Lo vamos a resumir así. Con la mierda esta del coronavirus, pues Square Enix ha decidido hacer unas mascarillas. ¿Ah, sí? Pues chocarán. ¿Baratas o...? Chocarillas. A ver, es que ahí... Ey, pero no me corten las gracias que las voy hilando, joder. Pero no son mascarillas, son mucho mascarillas de las mascarillas de lo normal. Y es que para poder acceder a ellas te tienes que gastar un mínimo de 100 dólares en la compañía para que te envíen la mascarilla de los cojones. O sea, qué fuerte. O sea, te tienes que gastar 100 euros. ¿Tiene euros españoles? Sí, 100 euros española. Y después te da la mascarilla. Sí, sí, pero además la mascarilla, no sé si la has visto, es una mascarilla negra con el logo de Square Enix. Súper currada, la verdad. O sea, es una mierda la mascarilla. Pues 100 dólares te tienes que gastar para poder optar a la mascarilla de Vendo Bolivic y Regalo Entrada. Hi, welcome to Square Enix Store. Sí, sí, cómprate un juego, 8 figuras. La pregunta es, ¿es acumulable? Si te gastas 200, ¿te envían 2 mascarillas? ¿O si te gastas 1.000, ¿te envían 10 mascarillas? Al precio que están las mascarillas, te sale casi más barato gastarte 100 pavos en una figura o algo de Final Fantasy que otra cosa, ¿eh? Que irte a la esta, porque madre mía, chicos. A ver, yo aquí me compré, aquí me compré, o sea, ¿eso tiene carácter retroactivo, Jun? Porque aquí yo me he comprado. No, no tiene carácter retroactivo, no. Yo me he comprado el Avengers este, la edición coleccionista, que igual va a ser una mierda o no, no lo sabemos. ¿Pero cuándo te lo has comprado? Pues hace ya, hace un nada. Y el Final Fantasy, y en el Final Fantasy también, el Final Fantasy también me lo compré. Míralo el tío, ahí gastando dinero directo a la fuente, ¿eh? No, pero es que al final selecciona, selecciona Platinum 4, selecciona First Class. Ah, sí que está, mira, sí que está. Yo quiero reclamar mis puntos. Ah, me he ido a los pavos. Míralo el tío, ¿eh? Ahí dejándose... Hombre, pero tú has visto la moto esa, es como la del mono ese que va en moto. Sí, para que después hagas un vídeo poniendo al personaje en formas sexys al lado de la moto. Bueno, ¿y qué te importa eso? ¿Qué te importa eso? No, no, cada uno hace con su muñeco lo que quiere. ¿Te juzgo yo cuando estás ahí mirando a la comida que parece que te la quieres fumigar? No, 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 que te la quieres fumigar, ojo a la fuente. seguro que te haces flamenquines con el nepe. Y lo he mojado un wasabi. Escúchame, que no tiene... que esto no es normal. Que está feo, está feo. Square Enix está feo. Está feo. No me gusta, no me gusta. No me gusta. Square Enix está feo. Eso está bastante feo. Está feo. No te has portado bien con la gente. Más feo está o un nepe rebozado. Bueno, ¿qué más hay, para ti? A ver, sí, vamos a lo siguiente. Mira, no, qué casualidad, volvemos otra vez al Animal Crossing. Es que... David, ¿lo dices tú o lo digo yo? Dilo, dilo. Dejes de decir Animal Crossing, porque no es Animal Crossing. No es un crow, no es crowd nada, es Crossing. Vale. Animal Crossing. Volvemos al Animal Crossing. Volvemos al Animal Crossing. Crossing. Mira, al final diré Animal Crossing. Volvemos al Animal Crossing. Animal Crossing. Furros Party, edición del... Animal Croissant. Animal Croissant. Me gusta. Animal Croissant, me gusta. Pues a partir de ahora lo voy a llamar Animal Croissant. Animal Croissant, en el Animal Croissant se están haciendo muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué lo ha dado? ¿Qué me he imaginado un croissant así? Y alguien le estaba animando Animal Croissant. Animal Croissant. ¿Ves como al final es un Furros Party? El Croissant así triste en plan ahí... Y lo ha ganado un queso rallado así. Perdón. Sí, continúa. Yo te perdono. Y tú has dicho que estabas muy tonto, ¿no, Jun? Sí, pero veo que el nivel hoy está importante. A ver, me siento con nivel bajito yo hoy. Está flojo, está flojo, está flojo, David, hoy está flojo. Es que he vuelto a trabajar y ya se me ha perdido todo. La gente deseando ir a trabajar y David diciendo... Bueno, chicos, a ver, ¿qué pasa con Animal Croissant? A ver, ¿qué pasa? Croissant, pues nada, que con el tema de volvemos otra vez al coronavirus, pues parece ser que este juego está dando muchas ideas muy locas a mucha gente, ¿vale? Y alguien se le ha ocurrido, alguien no, en Singapur, el resort de Sentosa, que vete tú a saber qué resort es ese, son los de Singapur, ha reabierto sus puertas pero virtualmente. Se han dedicado a recrear todo lo que viene siendo el hotel, el resort, en general, con sus bares, con todos los lugares, en la isla del Animal Cruising, ¿vale? Furrow Party. Pero, ¿qué es lo curioso de todo esto? Que para poder entrar en la isla, que aquí es donde va el tema de que el Animal Cruising está dando mucha fantasía. No, no hay que pagar pero hay que registrarse, hay que registrarse. No, hay otros que sí que hay que pagar, ya os explicaré algún día porque hay algunos que piden dinero, sí, sí, muy loco. Hay que registrarse en el sitio web oficial del resort y se reservan unas sesiones de 30 minutos para un máximo de 4 visitantes, ¿vale? Con unos horarios establecidos y entonces con esa reserva tú puedes ir con tu código amigo de Switch y visitar el resort bajo reserva, por favor, ¿eh? Recordad, amigos, si queréis ir de Animal Cruising, Furros, Party, Singapur Edition, Resort, Sex, eso, que reservéis. El nombre es muy corto, ¿no? Es .com o... O .com, todo es .com o .org, es más organización. La magia de internet, la magia de internet, sí, maravilloso, maravilloso. O sea, bueno, yo no me esperaba que pasaran estas cosas con el Animal Crossing, pero están pasando cosas muy locas. Ya os explicaré un día porque hay cada cosa que... O sea, tú lo que seas, meter Animal Crossing en cualquier sitio ya te vale. No, no, escúchame, chinos haciendo apuestas dentro del juego porque hay varios objetos, pero eso ya os lo explicaré, os lo explicaré, lo dejamos para otro curiosidades porque es muy fuerte, lo de los chinos es muy fuerte, sobrepasa ya lo normal. Bueno, vamos con la última noticia que, sorpresa, también afecta a Nintendo, no sé, últimamente parece ser que Nintendo está a tope, on fire, y es que Platinum ha enviado por error códigos irreversibles a los patrocinadores de The Wonderful 101. ¿Inservibles? ¿Inservibles? Inservibles, perdón, que he dicho irreversibles. Inservibles, y es que... Claro, ¿qué pasa? O sea, uno puede equivocarse, ¿vale? Puede equivocarse de Animal Crossing. Códigos irreversibles típicos, ¿sabes? Inservibles, inservibles. Ah, vale, pero invisibles o normales. ¿Vale? Cuéntanos más. Madre mía. Pues eso, nada, que les han enviado a todos juegos un código de juego inservible y el juego sale, estará en la ESOP el 22 de mayo y lo divertido del tema es que los desarrolladores, toda esta gente, los patrocinadores, quiero decir, que patrocinaron el juego para tenerlo antes, no pueden tenerlo porque el código no funciona. Oh my God. A ver, The Wonderful 101, los que no lo conozcan, muy mala gente, la verdad. The Wonderful. Es un juegazo, en verdad. O sea, es un juegazo súper, súper cool. Súper cool, tengo que decir. Es esto que estáis viendo en pantalla ahora. tú eres un personajito, eres Wonderful 101, es como una especie de los Avengers, pero muy pequeños. En plan, y es como, o sea, para mí es una fusión entre Pikmin y un, y un, no sé, tío, y un Star Fox con un, con un Mario 3D World o algo así, ¿sabes? Yo a este tipo de juegos lo llamo pasan cosas, porque es que, sí, 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 en serio, o sea, es un pasan cosas, porque hay de todo, hay de todo, o sea, más desde en un avión matando a bichos a estar en una batalla rollo, yo qué sé. Qué pedazo de espadote, ¿eh? Sí, 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 o sea, venga, Kingdom Hearts, vamos a matar al señor, ahora súbete en un avión. Pero vamos, que básicamente, los patrocinadores da igual, porque como no lo han recibido, porque les han dado un código que no funciona, pues todo bien, Nintendo, gracias por todo y por haber participado. Bueno, si conocéis, si no conocéis a Platinum Games, pues son unos máquinas, también, o sea, unos figuras, probablemente de los más figuras, yo creo que de la industria, y especialistas en hacer juegos tipo, esto, hack and slash, slash and hack, que son además, bueno, su suyo de identidad, los Devil May Cry, creo que el último es suyo. Pasan cosas. No, yo lo jugué, lo jugué, lo jugué en Wii U, cuando salió, y, y la verdad es que es un, es un, un juego que, le va a venir bien a la Switch, porque está un poco, muerte, ahora mismo, ¿no? Pues no sé, yo no diría que David está bajito, diría que está calladito, es decir, si no te gusta el Animal Crossing, está muy muerta la Switch, ahora mismo. Eso no es verdad. Bueno, a gustos, ya me dirás, ya me dirás, que ha salido ahora, que interese. Es que ahora, ahora, no ha salido nada, han salido muchos. Este año. Este año, coño, pues, Animal Crossing, el Link's Awakening, sí, que salió el año pasado, sí. Bueno, sí, salió. No, salió este año, que sale este año, que estoy engañando. Es que, además, con Jun puedes hacerle mind tricks, y es que no sé, sí, pero después me la suda todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque también en mi vida pasan cosas. Madre mía, estás, pero lo mío, lo mío es irreversible, eh, que no es inservible. Bueno, tenemos, en los lanzamientos de la semana, tenemos uno de los mejores juegos del año, eh, sin duda, eh, que es, el Serium Simulator. Sí, es Serium Simulator, aparte, Extended Edition, para Switch. Mira, mira, ahí está. ¿Ves? Mira, ya tienes uno, mira que sale, Uh, hostia, no he podido, ¿cómo he podido vivir sin esto? No cocino yo, en la vida real voy a cocinar en un juego, no te jode. Ah, y mira, además es súper limpio, tienes ahí la cocina, estaba viendo un pequeño gameplay, en Switch. Está impoluto ese fogón. A ver, esto es un poco, ¿esto qué es, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Podemos cocinar o no? ¿Y a mí qué me explicas? Pero esto parece, esto parece hecho para VR, ¿eh? Yo lo he visto, yo lo he visto, he visto a gente haciendo directo de este juego, no sé si en Switch o no, creo que no, creo que era en PC. En PC está, en PC sí que está. De verdad, no lo veo en la gracia, sinceramente, o sea, coge la olla, pon esto aquí, haces así, te sacas el plato, te esperas un rato a que se cocine, no sé, tío, realmente. Pero si al menos te tuviese alguien echándote la bronca, tipo chicote ahí, en plan de, ¡esto es una mierda! Pero si no... No, pones el plato y luego te dan estrellas, te hacen ratings, según... Claro, a ver, estéticamente, estéticamente, no me gusta. Ya para empezar. Flojito, flojito, sí, un poquito flojito. No me, no me atrae lo mal mismo. Aquí vemos como cocina, el homie, todavía haciendo un pescado, pero bastante de... Bueno, bueno, pero a ver, uso un juego, no vamos a rechazar que haya salido un juego y vamos a ponernos en plan... a ver, ahí no se va a rechazar nada, pero me quedo, por ejemplo, con el overcook, antes que con esto. Bueno, la cosa es que el de cocina, claro, esto es cocina realista, lo que hemos visto, el cooking simulator, por eso es lo de simulator, viene un poco ahí. O vete a la cocina y haz un filete, joder, de tanto juego. O no, porque si eres vegano, eh... Pues te haces un... Soy más de invierno. Una lechuga... La he dejado, la he dejado, digo, voy a esperar a ver, voy a esperar a ver, alguien lo tenía que decir. Luego tenemos otro título que se llama Ion Fury, Ion Fury, que es el que tenéis ahora mismo in Pantalla, in Pantalla, este título... ¿Qué hay? Ion. Ion Fury, Ion Fury. Bueno, esto es una... lo que estamos viendo es un vídeo de una review, es un juego que antes se ha conocido como Ion Maiden y que tuvo que cambiar el nombre por una demanda de Ion Maiden, esto es for real. Es un juego... Sí, nadie se ha sorprendido de esto, la verdad. Es un juego de acción... No, la verdad que no. Es un juego de acción en primera persona, pero con vistas clásicas. A mí me mola, ¿eh? Es un Duke Nukem, tío. Sí, Duke Nukem, Doom, ahí un poco Fusion, ahí... ¿Cómo se llama? Wolfenstein... Entonces tú eres Shelby Bonshell Harrison, una poderosa aguerrida soldado de la Global Defense Force que deberá salvar Neo DC, que esto es como Washington... pero... algo. En un ejército cibernético liderado por un transhumano llamado Dr. Jadus Heskell. Y luego tenemos a nuestra disposición armas como, pues eso, Bowling Bombs, Mega Escopetas, buenas tronchas... A mí lo de que sea así como rollo 3D, fake, old school, me mola, la verdad. Buenas tronchas, me ha gustado esa. Bien. Mira, mira, mira. En verdad está guapo el juego, ¿eh? O sea, yo la verdad es que me esperaba bastante menos, ya lo estoy viendo y es como un poco... Es un Doom. Sí, es un Doom con un poquitico más de pixel, o sea, tampoco mucho más, ¿eh? Sí, no tiene demasiado el más, pero sí, por ahí. Bueno, y está aparte mezclado con Sprite también un poco como el Doom en la misma técnica. Sí, pero estamos abusando demasiado del momento de nostalgia este que estamos viviendo, ¿eh? O sea, yo creo que nos estamos pasando un poquito. Vale, lo han hecho con el motor, atención, con el motor, el Build Engine, el Build Engine, que es el del Nuke Nukem 3D, el Blood y el Shadow Warrior, con el que, bueno, tendremos un aspecto así un poco pixelado, pero oye, es simpático, ¿eh? ¿De qué lado? Este me ha gustado, me ha gustado más que el, que el otro, que el Cooking Mama. Luego también, luego también, llega, llega a, llega a Switch. Ion Fury se llama, Roy. Ion Fury. Ion Fury. Ion Fury. Es como un vasco enfadado. ¿Dónde vas, Ion? Estás con el Fury. Estoy muy Fury hoy. Estoy Fury hoy. Porque me han denunciado los de Iron Maiden. Hace un poco de Fury. Colat, Colat, que no Colat, podría ser, por el título. Colat es otro, sí. Estaba pensando más en Colat, Bajero Nájera, que es Vallejo Nájera, el mítico marido de Octavio Rubio. Sí, nadie. Venga, vale. Pues me voy callando. Pues la verdad es que Colat no sé de qué va. Es un juego de exploración. De terror. De terror. Indie terror. Salió en el 2015, este juego. Ay, te gusta. Y llega ahora a Switch. Este me gusta, pero lo he jugado. Y me parece un juego entretenido, pero no es de los mejores juegos de terror a los que se puede jugar. Entretenido, pero no mucho. Bueno, pero escúchame, ¿en la Switch se puede jugar bien a un juego de terror? O sea, como al final no deja de ser, sabes, por fácil. Entretenido y no tenido. ¿Pero por qué no se va a poder jugar en la Switch a un juego de terror bien? Yo qué sé. Yo te estoy preguntando por alargar un poco el chocolate este. Yo qué sé. Tampoco lo sé. No he jugado en la Switch a un juego de terror, pero me hago la misma pregunta. Venga, va. Es igual la sensación, amigos. Es igual la sensación. Es igual las... Bueno, ya llegamos. Puedes llevárselo de viaje e ir pegando gritos mientras juegas en el tren. Te imaginas en el AVE, ¿sabes? Si tienes una vieja al lado. ¡Ay, la vieja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y le tiran la Switch en la cabeza. ¡Ay, perdón, señora! ¡A tomar por culo! Bueno, los juegos gratuitos de este mes. Vamos ahora por tu cara bonita. Tenemos en Free Play Days de Xbox el Castle Crusher. ¿Ha hecho daño? El Castle Crusher Remastered y el Fallout 76. Aunque no dejan claro si es el Wastelands o no. Perdón, Bethesda. ¿Are you happy? Ay, 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 ay. ¿Estás contento con tu aportación, June? Pero estás silenciado, ¿sabes? No, no. Estoy... Estoy callado. ¿Estás callado y ya está? Sí. Perdón, Bethesda. Bueno, luego en la Epic Games Store han creado bastante hype porque el juego gratuito aparece como juego misterioso y una cuenta atrás hasta las 5 de la tarde. Así que a las 5 de la tarde lo sabremos. Yo voy a, mientras tanto voy a ir a descargarme el juego ese que era de matar gente que ya no me acuerdo y no me había descargado. Así que voy a ir a descargar. Sí, hostia. Ese tengo que pillar. Pero es que pasa es que tengo que hacer la... ¿La cuenta? La... No. Lo del tú, este... Este que te piden para bajártelo. Exacto. Y me da palo. Ya, tío. Y ya estás en el resumen. Y me da palo, ¿sabes? O sea, es un juego gratis. Déjame bajármelo. No me hagas hacer cosas. Bueno, luego también en Steam tenéis Estelaril, Estelaril, Estelaris. Estelaris, que es un juego del espacio de estrategia interplanetaria. Ojo. Estelaris no, no está. A mí me gusta la estrategia en general, pero estrategia interplanetaria... Aquí, por ejemplo, no vemos ningún gameplay ni nada, pero... Voy a mirar porque... Eris gameplay. Casi lo he puesto bien. Casi, ¿eh? Mira, Estelaris. Estelaris. Chichas. Hay mucha gente muy loca con los juegos espaciales, ¿eh? Pero verdaderos enfermos. Yo conozco más de uno que... El espacio mola. Lo que pasa es que estrategia así como interplanetaria me resulta más complejo, ¿no? Esto. Mira, mira, mira. Esto es uno game del rollo, ¿no? ¿O qué? No me atraen estos juegos, pero entiendo que a otras personas les pueda encantar este tipo de juegos. Estoy forísima del juego este. Pero bueno, lo tenéis gratis hasta el 18 de mayo. O sea que unos días. Luego, mega oferta NBA 2K20. Está a 5 pavos. A 5 euros, tío. Me quedé loquísimo cuando lo vi. Mejor juego deportivo probablemente en los premios que le han dado todo el mundo todo el rato. ¿Y quién es deportivo? Todo el mundo todo el rato. Es el resumen. Se los entregaron todos en el resort de Sentosa de Singapur. Los premios. ¿Eh? ¿Esto qué? No entiendo el challenge segundo ¿cuál es? No lo pillo. ¡Uh! Empezamos ya. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ya, 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 ya. Ahí está, vale. Venga, perfecto. Vale, pues... Eh... Fantástico. Pues vamos, vámonos. Eh... La verdad es que es una semana un poco eh... Semi... Semi pochi, ¿no? Un poco... Estoy un poco down, la verdad. Con tanto... Tan poca cosa. Es que... ¿Sabes qué está sucediendo? Que van a salir demasiados anuncios muy de golpe. Estamos llegando en un momento en el que... O sea, esto es como los nabos del Animal Crossing, ¿vale? Eh... Está bajando para subir de golpe. Bueno, no hemos comentado pero también sale hoy eh... Old World Man's Odyssey eh... Para Switch eh... Y... ¿Me estoy dejando algo? No estoy aquí. Nos estamos dejando algo. Dungeon of the Endless y luego Hatsune Miku. Cuidado. Que... Ojo, que nos olvidamos el... No lo hemos dicho, ¿no? El Epic Store están dando el GTA V. Cojones, acabo de entrar en el Epic Store y me sale en italiano. Bueno, oye, porque con esa melena, tío vas con esa melena y duchadín, ¿sabes? Pues... A lo mejor no es Epic sino es... La tienda la tienda épica. Pues Hatsune Miku Hatsune Miku ¿sabéis quién es, no? Hatsune Miku, sí. Hatsune Miku, sí. Pues su juego sale ahora. O qué guay, tío. Le tenía unas ganas ese juego. Sí, la verdad es que... Uy, ojo. Gracias, Chotac. Eh... Bueno. Dicho esto, vamos a ir con con nuestra parte favorita del programa que es cuando no sabemos qué es lo que vamos a hacer que es el final. que es el... el guest de rest que tenemos hoy. Vamos a intentar adivinar what's coming. What's coming. Mmm... ¿Quién quiere empezar, chicos? Me da igual. ¿Lo habéis mirado o no? Venga. No, no, no he mirado nada. No he mirado nada. No he mirado nada. Tal y como pidió Rubén anteriormente que dijo no miréis. Yo he dicho pues yo no miro. Pues no miro. A tomar por saco. No miro. Vale. Jum. Joder, vale. Estupendo. Jodete. Escucha, bueno. Guest de rest es un challenge que hacemos aquí a veces en el canal. Damos un título de un juego muy antiguo o un juego desconocido y... A veces, a veces es la segunda vez que lo hacemos. Sí, sigue. Perdona, perdona. El... A veces, lo hemos hecho dos veces ya esto, ¿eh? Esta es la tercera. Una. No, solo lo hemos hecho una. Lo hemos hecho una vez. ¿Sí? Una vez solo. Pues lo que hacemos es darle el nombre y el homie tiene que adivinar el que le toque. Adivinar. No adivinar, sino inventarse de qué va el juego en base al título que es lo que cree. Así que, Jum. Te voy a mandar el primero que es Sweet Home. Alabama. Hostia, es que es un problema, claro. ¿Qué? Sweet Home. Es que hay un juego relativamente de ahora que se llama así. Se llama Gone Home. Vale. El reciente es Gone Home. ¿No hay otro que se llama Sweet Home? No. Bueno, pues da igual. Sweet Home. Y... Hostia, es que es un nombre demasiado sencillo para hacer algo. Pues nada, es un señor que un día decidió salir a trabajar para buscarse el jornal a la Plaza de España que es donde ahora se recogen cuando nadie tiene trabajo pues te vas a la Plaza de España porque está todo basado, el juego está basado en España, ¿vale? En Madrid para ser concretos. Y entonces la Plaza de España como está en obras pues da la sensación de que ahí va la gente a buscar trabajo porque es un sitio pues a ver si tengo y consigues trabajo en la obra de Plaza España y entonces pues lo que se trata es de conseguir trabajo e ir evolucionando durante el día en puestos pues de carpintero de poner el suelo de plantar cosas y cuando cuando finaliza el día porque va por días el juego pues llegas a tu casa y te pones unas zapatillas duermes hasta el día siguiente rollo pues eso Sweet Home ¿Y qué tipo de juego es? ¿Qué estilo? Plataformas 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 Porque vas construyendo los andamios por eso es de plataformas ¿De qué año es? Es del 95 ¿Y para qué consola era? Para Game Boy ¿Para Game Boy? Sí, color A ver, no está lejos pero porque Sweet Home cuenta la historia de un grupo de 5 personas que se adentran a ir a una mansión desierta en Mamiya y Chirou para hacer un documental al entrar en la casa la puerta se bloquea y quedan dentro de ellos ¡Vaya! El grupo descubre que esta mansión está embrujada por un fantasma y Mamiya que no Mamiya que sería diferente entonces deben encontrar una manera de escapar de la mansión antes de que todos mueran se considera el precursor del survival horror y sirvió como inspiración para la saga Resident Evil de ahí que venga y de que Camilla tenga tenga familia Yo sé que estaba enfermo pero se iba en Camilla Vale, pues igual que lo que he hecho yo Muy bien, eh la verdad es que bastante bien Muy bien, muy bien Voy a voy a mandarle uno a David David A ver Agro Soar Agro Soar Jódete Es un señor que se llama Soar que va generando agro random a la gente Agro que es Agro es cuando te viene el bicho a atacar Tío, parece que no has jugado MMOs en la vida ¿Agro? Agro Agro es lo que genera el tanque Voy a tener que explicarte a ver te voy a explicar lo que es un agro El agro es cuando No, no, no sigue explicando el juego sigue explicando el juego que estaba bien Pues es un bicho que va generando agro aleatoriamente entonces tú tienes vas por la ciudad y tienes que ir esquivando el bicho para que no te pegue básicamente ¿Y de qué tipo? Pero ya está ¿Eso es la historia? Sí ¿Para qué quieres más? ¿Y qué tipo de género es? ¿Qué género es? Pues sería un MMO ¿No? Si como muy tienes que ir subiendo de nivel mientras evitas que el bicho te pegue Ah Pero rollo o sea la perspectiva ¿Qué palo es? Tercera persona Tercera persona la persona y y y salió para Atari ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? Para Atari El primero de todos El primero Atari Atari 1 ¿No? Atari 1 ¿Qué Atari? El primero Tú dices el primero que queda de puta madre cuando no te sepa los números Agro Swar Agro Swar es un juego de Game Boy de Atari y tomamos el papel de un famoso Muppet australiano famoso de Australia Un malvado mago Un malvado mago nos habla desde la tele y nos atrapa dentro de ella por lo que tendremos que recorrer una isla australiana también para salir Agro Swar comparte estructura y diseño de niveles con tres juegos cambiando su historia de personajes fue publicado Agro Swar en Australia Baby T-Rex en Europa y Bamse en Suecia y We're Back We're Back en Italia cada uno le llamaba como le salía de los cojones a Agro Swar Agro Swar modo es un es un es un gran juego gran juego bueno yo si 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 queréis no he mirado no he mirado de que va el juego vale pues no le he mirado y no se de que va y no voy a poner bueno hay 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 dos dos opciones hay dos juegos hay varias dime la que tú quieras Jum vale a ver hay varias si mira te voy a poner una Pengo 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 el mítico Pengo Pengo era un un africano de colonia francesa que llegó en en una como sabes las tablas estas de Regres al Futuro los turbopatines eso pero la gorda la que tiene cohetes el juego empieza de lado así aterriza y sale Pongo el título Press Start entonces empiezas Pengo ¿Cómo? Pengo 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 eso Peng porque cuando cae hace ruido entonces Pengo 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 tal y a poner Press Start entonces ahí tú apareces con tu novia y empiezas a andar y de repente llega un un maligno el maligno el doctor maligno llega en un helicóptero hace así lanza una red y se lleva a tu novia y tú haces oh no Pengo y te lanza un conjuro el conjuro te conviertes en un gato en un gato naranja y eres Garfield entonces empiezas a en perspectiva Metro Ibane así de lado donde vas avanzando cogiendo lasañas y tal para coger fuerza y vas intentando acabar con los monstruos finales que generalmente suelen ser de rollo de Pacma o de la protectora de animales que te quieren llevar ahí para para ser adoptado y encontrar un hogar entonces tú te vas escapando que no soy un gato tal no sé qué como que sí que eres un gato que se te ve que eres un gato pero que estoy hablando no soy un gato y la gente no se lo cree entonces ahí va hay como una pequeña diálogo tomar decisiones en función de las respuestas que tú vas dando te van dando unos finales u otros al final si te lo pasas bien y consigues el final bueno que no has comido lasañas de carne eran todas veganas te conviertes en nombre otra vez y puedes ya irte a California con tu mujer y ahí es donde empieza OutRun ¿ya? sí es su plataforma es su plataforma porque Metroidvania al principio eso ya le pasamos has pasado por un método Metroidvania es su plataforma al fin y al cabo has pasado sí, sí pero es que has pasado por Metroidvania a plataforma sencillo pasando por aventura gráfica pero me ha gustado mucho porque al principio has mezclado tu obsesión por Tony Hawk con un poquito lo que viene siendo un poquito de Mario cuando se lleva la princesa ¿has tomado mucho Monster Tony hoy? tienes un problema nada hoy nada tomado solo Pepsi Max a lo mejor ese es el problema a lo mejor es el Pepsi Max patrocina este espacio no bueno dicho esto no hemos hablado de Tony Hawk pero eso lo hablaremos el próximo día te hago un resumen ¿el Pengo ¿de qué va? el pingüino Pengo empezamos bien el gato Garfield yo me he imaginado que era un pingüino pero al final a ver sí o sea el pingüino Pengo o sea te tenía que llevar a eso sí o sí sí o sí pero bueno tú te has ido por el gato Garfield que me parece correcto me parece correcto vamos a ver el pingüino Pengo es el protagonista de este juego también fue el primer personaje creado por Sega ojo al dato ahí no lo cuidado a ver quién sabe eso porque yo no lo sabía la composición de los niveles del juego es parecida al del Pac-Man o sea no ibas nada bien una pantalla única en forma de laberinto esto no va de adivinar no 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 pero me ha hecho gracia que que nada o sea ni un poquito una pantalla única en forma de laberinto es lo que estaba diciendo los enemigos de Pengo los Snoobies son parecidos a los fantasmas del juego de Namco los Snoobies vienen también en cuatro variaciones de color usa la canción de palomitas de maíz como versión original si tiene trama o argumento no ese es el resumen de Pengo aaaah aaaah que te parece el pingüinín que parece el pingüinín parece que vaya disfrazado de manzana pero escúchame es un Pac-Man falso esto o sea pero descarado descarado el Pengo descarado en plan de que yo creo que pueden haber pueden haberle puesto una demanda por 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 fusiles ¿nos parece? ¿cómo? una demanda por copia digo por copia entonces tendrían que demandar a casi todos los juegos a día de hoy o sea en aquel entonces poquito más se podía hacer solo cambiar el personaje y ponerle algunas cositas diferentes porque bueno ¿de dónde lo pengo? ¿de qué Atari es? ¿de qué Atari? del primero del primero Atari luego teníamos alguno más teníamos alguno más pero lo vamos a guardar hay unos cuantos lo vamos a guardar para el próximo para el próximo 3 minutos 3 minutos 20 segundos para el juego de la Epic ahí lo dejo ahí lo dejo ¿quieres descubrirlo? has dicho en punto ¿no? hacemos un tengo aquí la Epic Games Store abierta y pone que quedan 3 minutos 7 segundos ahora lo ahora lo vemos ahora lo vemos en el post en el post show pero bueno recordad chicos tenemos ayer subimos Radio Mandaraque y además también el Tony Hawk eso es ayer subimos el vídeo Tony Hawk 1 más 2 con gameplay ahí pseudo exclusive el martes tuvimos un programa bastante bastante chulo y hoy tenemos un programa de la hostia nos ha faltado un poquito de vidilla que ha sido hoy las 4 de la tarde la verdad que se ha notado pero Jum tenemos que jugar al Predators todo esto lo vamos a decir cada programa hasta que juguemos algún día pero así tenemos Sony pues está esperando ahí Playstation está diciendo bueno pues lo tienen pendiente se nota los chavales los chavales la mandanguita pues lo tienen pendiente la droga la droga la droga la droga la droga cierto es cierto es lo tengo gracias Jum David algo que decir a tu afición que sois la hostia y lo siento por tener que aguantar a estos dos la verdad ah o sea sois la hostia se lo decías a los del chat no no a vosotros no evidentemente ah muy bien muy bien pues nada muchas gracias David por el piloto te ha quedado muy sano dicho esto chicos ya vamos a ir cerrando el programa en estas semanas tan complicadas que tenemos por delante donde salen juegos de mierda hay que darle más valor a esos títulos que regala Playstation Plus como este mes que Farming Simulator 2016 que yo creo que está está poco poco valorado es un es un el típico el típico que creo que no sé no sé si ha sido justo con él como no se fue con Chenoa en Operación Triunfo 1 a partir de ahí pensad que si alguna vez son injustos con vosotros que no os juzgan bien como nosotros a los juegos del plus de este mes no culpéis a la gente culpaos a vosotros que no habéis vendido bien vuestro vuestro juego y lavado las manos si lavado las manos eso es importantísimo que no os juzguen Gracias.